Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie porque no miras lo que la gente sea. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad les dijo Jesús, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Entonces les replicó, pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor San Mateo nos muestra hasta qué o hasta dónde está llegando la maldad de aquellos fariseos. ¿Hasta qué punto? Ahora, aliados además con los herodianos. Están pretendiendo que son amigos para tenderle una trampa mortal y acusarlo de sedición o de colaboracionismo con el poder de ocupación. traición al César, si dice una cosa, o traición a la patria, si dice otra. Aparentemente no había salida, ¿cierto? Salida humana ninguna. Estaba muy bien pensado. Pensarían los muy cínicos, esta vez lo tenemos. Pero Jesús no es un hombre cualquiera, sino nada menos que el Hijo de Dios, la sede de la sabiduría. Dios hecho hombre en María. ¿Y cómo podrían ellos imaginarlo? Pues ahora tiene la respuesta que los deja una vez más desconcertados. Lo primero que vemos, como siempre, es la autoridad del Señor. Esa autoridad por encima de cualquier interlocutor, de cualquier situación. Y lo hará ante la autoridad máxima, entre los hombres, según el derecho divino, el sumo sacerdote. Y también ante la máxima, en el orden político, el prefecto de la provincia romana de la Judea, representante del mismo emperador. Jesús les manda que le traigan una moneda, y luego es Él a interrogarlos. ¿Qué ven en esta moneda? ¿De quién es la imagen? En efecto, ante la pregunta de estos fariseos hirodianos sobre el pago de impuestos, esa fue su respuesta. ¿De quién es esta imagen? En metal estaba grabada la imagen de César. Eso pasaba en el metal, en esa moneda. En nosotros, ¿qué imagen hay? ¿Qué imagen tenemos grabada? Mirémonos en el espejo de la verdad y veamos nuestra imagen. ¿Vemos en ella la imagen de Dios reflejada? El hombre fue creado imagen y semejanza de Dios. ¿Dónde está la imagen de Dios en nosotros? ¿Qué hemos hecho de esa imagen? Te llamé por tu nombre, tú me perteneces. Esto lo dice el Señor por boca de Isaías. Le pertenecemos, no solamente porque seamos sus criaturas, sino mucho más, porque por el bautismo llevamos en nosotros la impronta de Cristo. Somos hijos de Dios, por el único Hijo, Jesucristo. Si no se ve la imagen de Dios en nosotros, debemos restaurarla, redescubrir aquella imagen que habíamos borrado, que habíamos desfornuado, oscurecido, para que reaparezca y resplandezca. Y esta es la conversión. Regresar a Dios, porque quien restaura la imagen en nosotros es Él. Pero nosotros debemos caminar hacia Él. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque somos de Dios, debemos pagar tributo a Dios. Y ese tributo es de adoración. Porque Él es Dios, y a Dios se lo adora. Es nuestro Creador y nuestro Salvador. La Eucaristía, signo de la presencia viva de nuestro Dios y Señor, exige de nosotros la adoración. Es cuando nos aproximamos al Señor, por medio de la adoración eucarística, que Cristo irradia su imagen en nosotros. Mientras que por una parte la adoración nos acerca a Dios, que nos brinda su amistad, por la otra, somos conscientes de la infinita distancia que nos separa de Él. Y ese reconocimiento provoca nuestra gratitud, nuestra inmensa gratitud. ¿Cómo no maravillarse al ver nada menos que a Dios, que viene a nosotros en total humildad y silencio? Porque esto es la Eucaristía. Por eso la adoración es también dejarse abrazar por el amor de Dios. Y así, adorando, vamos creciendo espiritualmente en la fe, en la esperanza, en el amor. Y bueno recordar una vez más que quien responde al llamado divino de adorar, recibe toda clase de beneficios que no terminan en la persona, sino que se extiende a otros con quienes convive, por quienes intercede, y a otros muchos que ni siquiera conoce. Todos ellos, todos nosotros, debemos hacer resplandecer la imagen divina en nuestra alma. La otra cara de la moneda es la absurda situación que venimos viviendo a partir del 2020. Bueno, antes quizás, pero donde se agudiza. Hay puntos que son claves. Recordemos lo que hemos vivido a partir del confinamiento, en que se manifestó el alto grado de apostasía en la iglesia. Y los templos se cerraron, porque así lo determinaba la autoridad civil. Y no hubo adoración, y no hubo misa, y no hubo sacramentos. Así lo determinaba el César. Bueno, en rigor de verdad, y hay que ser honesto, en muchas partes fueron las autoridades eclesiásticas las que se adelantaron a cerrar los templos y tomar medidas restrictivas antes que la autoridad civil se lo pidiese. El mundo le dice a la iglesia qué debe hacer. Y la iglesia lo acepta. Haz aún. Se cunda al mundo y hasta se lo anticipa. A valor supremo a la fe se lo ha subvertido por el antivalor de la condescendencia y del compromiso. Del compromiso con lo que dicta el mundo que ciertamente no está sujeto a Dios, sino en total rebeldía. Que nadie olvide que también el César le pertenece a Dios y que toda autoridad que no sea legitimada por Dios no es autoridad, sino intolerable opresión. Y esa hay que resistirla. Recordemos que cundió el miedo porque fue inoculado en grandes y constantes dosis. El resultado fue que padecimos una pandemonia de miedo. Miedo a la muerte que perdura. El príncipe de este mundo que es padre de la mentira mientras nos oprime conculcándonos la libertad y nos despoja de la humanidad promete salvarnos. Solo la verdad de Dios nos hará libres y si no volvemos a él y urgentemente, urgentemente, la devastación será total. Y más allá de las guerras y de los rumores de guerra, el principal peligro es la apostasía. En esto no hay que engañarse. La apostasía en la que está sumida a la iglesia. La apostasía no solo le impidió actuar en su momento, sino que la ha vuelto cómplice de los siniestros planes y agendas de quienes gobiernan en el mundo. El César jamás podrá apoderarse de Dios, pero sí hacerle la guerra a los hijos de Dios. Y queridos hermanos, en eso estamos. ¿Qué hacer? Es muy simple todo, muy simple. Ante todo, no llenarse de todas estas noticias de que el padre no sé qué de dónde, el otro de dónde, el de Brasil, el de Canadá, este, aquel, y los charlatanes que andan dando vueltas y que esto, que va a venir esto y que va a ser así y que te dicen cómo va a ser todo. Y eso es lo peor porque la gente quiere saber cómo va a ser y no hacen lo que tienen que hacer. hay que refugiarse en el corazón del Señor, hay que hacer una vida sacramental, estar confesado, estar en estado de gracia, orar, adorar, hacer penitencia y ejercer el amor. Ahí está todo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.